quiere ayudar algún caso de Kylie y no sabe cómo hacerlo puede comunicarse al número de whatsapp de este canal escriba un mensaje de texto saluditos y bendiciones para cada uno se les quiere atentamente Kylie y su robot bonito día para cada uno de ustedes queridos amigos soy Kylie Giselle y pues quiero invitarlos a todos ustedes que me están escuchando por cierto a que me siguieran en mi cuenta de tiktok aparezco como kylie-vago-ángeles en tiktok amigos es una nueva cuenta que acabo de abrir voy a estar subiendo contenido diferente ok para las personas que quieran seguirme ay jesucristo se me está secando la garganta pero bueno les dejo con la última parte del caso de josefina y edmundo es la última parte que hay amigos y pues no tengo planes para ir a ver el caso porque no tengo ayuda para edmundo y josefina si usted quiere apoyar puede comunicarse al número de whatsapp que aparece al inicio del vídeo yo he apoyado yo ya puse mi parte para este caso porque siempre hay gente que comenta que dice que yo no ayudo pero si he ayudado a varios casos y hay varias personas que si lo saben así que los quiero mucho los dejo bye ahí está doña josefina ya terminando de lavar el fondo si si se ve la diferencia porque ya no ya no tira el ya no suelta el este el color amarillo que soltaba hace un rato pero como voy a recibir yo esto la cámara del edmundo de plano es que aquí hay mierda amigos ya terminó bueno si ya ya el pollo ya quedó vamos a ir a sofreírlo un poco y luego va a cocinarlo bien lavado el culantro como la vas tu culantro dice que va a regar la el agua que está en la palangana porque está sucio jesús la loca la palangana es bien sucio esa palangana otra vez otra vez otra vez otra vez un sucio con sucio el chon y lija ¡Gracias! Son piezas grandes, amigos, porque aquí no vamos a darle piezas pequeños a los niños. Vaya que encendió su fuego. Sí. Así rápido va a estar. Sí, la verdad es que sí. Tapá tu chichu, mujer. Te lo quitas todo de un suelo, pareces loca. Mira, es muy rosa, ya. Es muy rosa, es muy rosa, es muy rosa, es muy rosa. Ay, va, porque qué te queda. No, ya no. Ay, no es el pez. La loca, no sabe, no sabe qué nombre poner. a su hijo tiene pues pero no se recuerda ya no chichas hay hay gusanos dice la josefina no 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 y tú para abajo mandarín no mandarín amigos bien ahorita te vamos a dar mujer ven y ven y ven y ven y corazoncito miren cómo agarra a su niño como si fuera un papelito es como agarran los hijos de los monos ay dios y lo agarra a su hijo a él la naranja me lo guardas no se va a quemar tu pollo chula sino pollo quemado son los vasos que le habían mandado verdad ajá que le venimos a dejar esto ay que me dio una hipo esto es esto es mío verdad bueno sí huele mucho a cebolla así porque ya repite se con razón ya le echaste ya he hecho este boya ay va a estar rico ay la josefina como disfruta estará sentada loca loquita loquita ay josefina ay ay aquí tenemos al otro ve qué les dije no estén pegando al pobre perro es que nos regañan chula nos regañan vieron las mentadas de madre que nos dan que por qué no los regañamos son los niños amigos ellos no lo ven como ustedes ven a los perros para ellos no sé es como un animal salvaje para ellos y como les diría como sucio no les gusta que los perros estén en casa porque supuestamente traen pulgas y estas cosas y por eso los golpean ¿por qué? ¿por qué? a la cárcel por estar pegando a los perros van a cortar las manos risale dice amigos que él sí pega a los perros le digo que si sigue pegando a los perros le van a cortar las manos no pegar a los animales tú no pegas a los perros tú no le pegas, ¿por qué? le estaba diciendo a Josefina si pegaba a los perros amigos y ella dice que no que no le gusta pegar a los animales cuando uno muere cuando uno muere los perros lo cruzan a uno sobre como que te dirige tu camino tal vez ay Dios mío entonces para Josefina los perros son sagrados ¿quieres un tuyo? ¿quieres un tu perro colocho? ¿me da agua? sí aquí la cuara cuaremos así está ¿no? ¿sí? ¿sí? usted dice que ya está ya, ya está bueno amigos este ya ya terminamos de cocinar el pollo acá para la familia de Don Edmulo ahí está hicimos un pollito guisado este donde le agregué cebolla, tomate, chile dulce y este cilantro, hierbabuena y entre otras cosas más para que le dé más sabor exacto, ignoren la olla que está hecho la chulata sí pero es lo que hay sí le habíamos comprado al mundo pero sabes ¿sabes? es esto mire porque eran como 10 va si eran 10 de dieta recordas porque igual le compra de Doña María fueron 10 el de él solo fueron como que 6 6 ajá 6 el grande, el mediano, el pequeño y hay otros ajá y venía una tetera ah cierto sí y pues cocinándonos elotes del mundo así la cosita elotes asados ahora yo voy a preparar un arroz como pueden observar acá piqué este tomate, cebolla y chile dulce también casi hace la bandera de México ajá ajá solo que faltó el verde ahí ajá esto ya está sí vamos a retirar pero no hay una planta tigre no hay una planta 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 así que lo saco le chican hola chacatu chile cuá Bueno, pues el Delia ya sirvió al pequeño ¿Dónde vas a comer? Christopher Edmundo, sentate Acá va el segundo plato Para el niño Chubito Chubito Sentate Ahí Edmundo está sin ganas Está malo Está muy malo Edmundo Fuera de bromas Fuera de pajas Está enfermo Todavía no Más igual Más 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 igual Vení loca Loquita La cuchara. Es precioso. Aquí va para el mundo. Escuchamos el mundo. Miren amigos, así le puse un chilito al mundo. Ahí es decisión de él si lo come porque le duele el estorno. Demasiado. Mejor no. La loca. ¡Gracias! ¿Qué? ¿No está bien? ¿No se puede comer? ¿No se puede comer? ¿No se puede comer? No se puede comer. ¿Qué? No se puede comer. ¡Mira! ¡Hola! 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 Ahí está para Doña Josefina acá también le puse un chile a ella a los niños y no ¿Cual? ¡Mmm! 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 Él sí que tiene hambre porque ya empezó primero que su papá y sus hermanos ¡Mmm! 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 es pequeño pero veo que Doña Josefina se va a sentar acá ahí está es un pollito guisado con arroz yo preparé arroz por aparte y acá está para el niño ¡Mmm! 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 Huele... ¿Se coció el elote o se quemó el elote? No, se coció ¿Dónde encontró el elote? Es un ladrón. Bueno, amigos, ahí pueden observar a Edmundo y a su familia ya cenando. Yo ya terminé de cocinarles. Ya les preparé un arrocito y también un pollito guisado. Ya que los niños tienen demasiada hambre, ahí pueden observarlos, cómo es que ellos se alimentan, más el pequeñito. Ahí está. Ahí está. Se escucha cómo lo disfruta el pequeño. Ahí está. Al igual que don Edmundo, él se estaba muriendo cuando nosotros venimos. Estaba tirado en el piso. Ajá, estaba tirado allá en un pedacito de piso que está fuera de su casa. Y viera cómo se retorcía ahí afuera. ¿Y ahora cómo se siente? Tomó la pastilla, ¿verdad? Sí, se tomó la pastilla. Dice que ya se siente algo mejor porque ya nos está yendo al baño, dice. Bueno, ahí están amigos, están bien servidos, tienen bebida, tienen tortillas, tienen servidoras, tienen plato cada quien. Ahí está para el niño Christopher, para el más pequeñito de doña Josefina. Acá está el niño chubito. Pueden observarlo, ahí están. ¿Hace cuánto que no venimos acá? Ah, más de tres semanas creo yo. ¿Hace cuánto que venimos acá? ¿Hace cuánto que venimos acá? ¿Hace cuánto que venimos acá? No creo. Casi un mes, dice don Edmundo, que nosotros no hemos venido. Dos semanas y medio. Sí, dos semanas y medio más o menos. Porque no hay ayuda para Edmundo, amigos. No hay ayuda. Y la gente siempre pregunta por él. También cuando subí el video de Josefina estaban comentando de que por qué a Josefina sí le mandan a Edmundo. Acá como decimos los suscriptores, son los que mandan, son los que deciden a quién apoyar y a quién no apoyar. Así mero. Bueno, queridos amigos, todos que van a ver el video de Edmundo, pues ahí están los que desean apoyarlo. Ustedes saben que el número de WhatsApp siempre aparece al inicio de cada video. Pueden comunicarse con el conseño Kylie. Para las personas que deseen colaborar, va a apoyar a este caso. Porque no hay para mí, pero esto es para maíz. Sí, la mera verdad, hoy doña Josefina me estaba comentando que ella no tenía maíz. Ni jabón para trastos. Ni jabón para sus trastos, mucho menos para lavar la ropa de los niños. Por eso Edmundo dejó unos pantalones y una ropa allá entre el monte, porque no tienen para lavarlo. Dice, porque no tiene jabón doña Josefina para lavarlo, para limpiarlo. Bueno amigos, ustedes que desean apoyarlo, ya saben, todo es bienvenido. Ahí está, ellos ya disfrutan de su sagrado alimento. ¿Dónde están? Elmundo dice que los que puedan apoyarlo en su caso pueden hacerlo porque realmente él se encuentra mal de salud están viendo que él no puede consumir nada porque se siente muy mal del estómago ya lleva cuatro días con diarrea vómito pues la mera verdad fiebre no sé solo fiebre y vómito perdón solo diarrea y vómito es lo que tiene don Edmundo ajá por eso también están pasando necesidad de los niños él me estuvo llamando desde el día de ayer va de llamarme durante la noche pues le había preguntado que es lo que necesitaba y me comentó que él necesitaba que lo viniéramos a visitar porque sus hijos estaban pasando hambre eso es lo que me había comentado yo hablé con señor Kylie pues aquí estamos este les hicimos una cena esto viene de parte del canal Kylie Giselle este ajá de parte de señor Kylie más que todo lo que ella le trae a esta familia es una cena para ver cómo estaba ajá no les trajimos biberes no no pero les trajimos galleta les trajimos pan a los niños no sé una bolsa de pan no sé si lo mostré ajá no 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 todavía no ajá ahí está amigos les trajimos suficiente pan a los niños para que puedan tener que comer el día de mañana va si les dijera panito con café ajá y esto que es roscas son roscas rojas ya ellos lo pueden consumir así con un poquito de café y ahí está y lo que sobró es chile ajá es chile les trajimos también chile porque doña Josefina dice que le encanta hacer este chile frito ajá eso es lo que sobró bueno amigos esto fue lo que nosotros venimos a hacer con don el mundo como les decía si ustedes desean apoyar este caso ajá este pues pueden comunicarse con señor Kylie ella les les estará atendiendo para los para las personas ajá que desean colaborar porque hay muchos que envían mensajes una vez que señor Kylie conectó los datos viera que cayeron como 500 mensajes junto con llamadas pero ninguno era para ayuda solo para comentar ajá si así es pero el número que dejamos no es para eso amigos solo es para las personas que ven los casos si quieren ayudar se comunican y me escriben a veces las llamadas no respondemos porque a veces no contesto las llamadas porque nos mantenemos pues a veces lejos en lugares donde no hay señal si la mera verdad así como ahorita estamos demasiado retirados de la carretera caminamos demasiado estamos encima de la montaña y de la ciudad que venimos ah si estamos demasiado retirados pero lo hacemos de todo corazón para esta familia más que todo por los suscriptores que siempre preguntan por el mundo ajá y por eso vine hoy y ya pero con la mala noticia de que él está enfermo y no es broma sin las ganas de comer mire se mira desganado porque así estaba viendo yo cuando Dele estaba cocinando ni sabía dónde ponerse se iba para acá se iba para allá si hasta se fue a acostar en el monte allá en donde tienen un pocito de agua ahí ahí estaba acostado hoy ajá pero parece y estábamos bromeando con la pose mía a ver si para que para que le diéramos un poco de humor a don Edmundo va porque yo sé que estando así mal de salud uno está este decaído sin ánimo de nada pero le hicimos reír tan siquiera un poco y le vamos a hacerle compañía ajá también eso a veces les falta te gusta cuando venimos el mundo ajá 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 josefina ajá ajá así ajá 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 ¿está bien bien cuando se tome el ayano? ¿no? 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 me gusta tanto si me gusta tanto ¿que es tu cheque? se me gusta de la boca no no, no dentro del bebé como si me gusta Doña Josefina está pidiendo el apoyo con víveres y también con maíz, dice. Porque ya no tiene maíz y tampoco víveres, ya se les acabó los víveres. Entonces ella pide de todo corazón que sea apoyada en ese sentido. ¿Qué pasó, Josefina? ¿Por qué le interés mía a tu marido? Sí, pero no tiene maíz de que se deshacen en septiembre. No tiene maíz de que se deshacen en septiembre. ¿Por qué no lo decís tú, Edmundo? ¿Por qué manos a la pobre Josefina? ¿Qué pasa, Josefina? Edmundo. Sí que se ve que está sufriendo de dolor de estómago el señor porque está bien sudado y a la vez le da escalofrío. Dice que ellos necesitan 30 quetzales para poder el niño compartir con sus compañeritos el día de mañana en la actividad del 15 de septiembre. ¿Por qué está oscuro? Sí. Quizás se preguntarán, amigos, que por qué el video se mira algo oscuro. Acá no hay ninguna bombilla o energía eléctrica. ¿Y qué pasó con lo que le habían trajido? ¡Ay, ya no! ¡Cuidado el mundo! ¡Va, ya que la lámpara! ¿Cómo te hagan, Cuxi? ¡Majen dos o tres! ¡Mamí! 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 Oigan, amigos, ¿cómo es que el niño pide comida? Él dice, manam, dice. ¡Ay, loca! ¿Qué le voy a dar? Ah, doña Josefín. Eso se lo voy a echar a la cama. Ajá. Ahí está, amigos. Señor Kylie le está dejando los 30 quetzales para que pueda ir a colaborar el niño o para que pueda participar el pequeño en la actividad del 15 de septiembre, mes de nuestra patria, acá en Guatemala. Estamos, este, bueno, más que todo nuestro país acá, Guatemala, está de cumpleaños, diría yo así. Es una fecha muy especial para nosotros los guatemaltecos celebrar este día porque es una fecha única y es una vez al año. La verdad. ¿Cómo se llama el mes patria? Ajá, mes de la patria. Ajá, donde acá, este, ajá. Mes patria. Ajá, donde acá, este, las fiestas se llevan a cabo con carreras, antorchas, este, almuerzos, así, convivir más que todo, entre amigos, entre todos, más que todo así. Va, pues, te voy a dar 50 que sale. Muy buenos. Ahí está, amigos, les estamos dejando ese dinero que necesita doña Josefina para que pueda participar su niño mañana y que también ella tenga el derecho de ir a verlo. Ajá, y para que también pueda comprarle alguna bebida a sus niños y para ella también. Porque para salir hay que, se ocupa uno dinero. Ah, bien, para salir se necesita dinero más que con los niños. Los niños no entienden, aunque uno les diga que no hay, pero ellos no entienden, a veces hacen berrinches y la gente habla. Sí. Bueno, amigos, esto fue todo. Gracias por... Adiós desde el mundo, adiós. Adiós. Adiós.